Confinamiento ¿Un poco más alto? Enséñame tu tarjeta de crédito Ahora lámela Teletrabajo ¿Todo bien ahí arriba? Ya estoy harta ¿Es normal que esté así? Comprueba la seguridad de tu wifi No hubo cuchillo durante el ataque Fueron sus dientes, su mandíbula Una invasión zombie A los creadores de The Good Fight se les ha ido la mano Mi esposa tiene dos pacientes en el Upper East Side Fueron mordidos y se convirtieron en The Bad